¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Están prestos, listos, con aromas y preparadísimos! Preparadísimos para hacer esta papa, así que yo creo que Ruth tiene la plaquita. No sé si vamos a hacer la rellena primero. Sí. A ver, a ver. La plaquita y si no, acá Amparo puede ir diciendo. Igual yo te digo porque no hay problema. Ruth, está la lista de ingredientes para las papas rellenas. Un paquete de chorizos Franz, 10 papas, 500 gramos de ricota, 5 hojas de cebollita de verde. O también vamos a necesitar una cucharada de perejil y albahaca picada, dos tazas de queso rallado, una taza de pan rallado, dos dientes de ajo picados, sal y pimienta. Muy bien, qué poco. Profe, vos sabés qué, quiero contar justamente lo que hablábamos con la profe acá afuera de cámaras, ¿verdad? Ella está cortando el puerro y yo le digo, ¿qué dice? Eso es puerro, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero contarles, no sé si hay alguna señora también que va al Super Sunny vos cuando hace sus compras, pero yo nunca compré puerro. Y le dije a la profe, yo ni siquiera sé cómo utilizar el puerro porque tiene un aroma fantástico, profe. Es súper suave, es delicioso, cambia el sabor de muchas comidas. Y bueno, es algo. ¿Es de la familia de las cebollas? Es de la familia de las iglesias, son cinco, cebolla, puerro, cebollita, echalot y ajo. Entre las cinco, la más suave, la más sutil, la que no puede no gustarte es el puerro. Qué bárbaro. Entonces, un puerrito a cualquier comida le cambia. Puerrito, eh, pronuncien bien. Puerro. Cuidado. Bueno, profe, te hago una pregunta. Y, por ejemplo, entonces cuando voy a hacer un salteado, en vez de cebolla, ¿le puedo poner puerro o ambos, cebolla y puerro? Eso va a ser una decisión tuya, eso va a ser una decisión tuya, pero puede ser o una u otra. Sí, sobre todo el puerro lo que tiene es que da un sabor muy sutil. Así que, la soja es rica también. Sí, vamos a saltear, acá tenemos ya los choricitos que se están salteando, acá vamos a agregar el puerro, el ajo, ¿verdad? El puerro es, como yo digo siempre, mucho más suave que una cebolla, mucho más suave. Acá yo ya tengo cebolla reahogada, entonces vamos a mezclar esto y con esto vamos a agregar apenas de queso, porque esta es la receta para el pionero que no le usa mucho queso. Y luego vamos a rellenar nuestras papas. Yo tengo las papas, yo tengo las papas que ya cociné, vamos a ahuecar, salpimentarla la papa, que la papa esté deliciosa sola ya, y encima le va a venir el relleno y ahí va a entrar a gratinarse con un poco de parmesano. Profe, una pregunta, esto no herviste antes, simplemente pelaste, lavaste bien, pelaste y ahuecaste. No, 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 yo metí al horno. Las papas. Las papas están cocidas. ¿En cuánto tiempo? 40 minutos. 40 minutos, ¿a qué temperatura? 160. Perfecto. ¿Así directo o con aluminio, profe? No, 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 lave, se quede bien las papas sin pelar, se fueron al horno en una placa. Ah, sin pelar. Y después pelar, después saqué, dejé que enfríen, por supuesto, para no quemarme, y pelé. Profe, ¿cuál es la mejor manera de ahuecar, Sanibel, una vez ahuecaste papas? Yo tampoco, por eso, ¿cómo? No sé si ustedes conocen, hay una cucharita especial que es para hacer, no, una cucharita redondita que es para hacer papitas nueces. Parece de la... Sí, bueno, con eso sería lo ideal, pero bueno, si no, con una cucharita más pequeña, acá tenemos esta grande, pero después vamos a ver si conseguimos una más chiquita y le vamos a ahuecar. Y más que esto, tiene que ser profundo, bien profundo para que entre mucho relleno. Acá tenés una más chiquita. Acá tenemos una más chiquita, acá, entonces ahí le vamos sacando el rellenito, y ahí vamos a ponerle el rellenito que tengamos. Sí, facilísimo. Muy bien, rectísimo, ya está. Bueno, así que señora, prepare sus papas, porque yo le cuento que a todos y a todas les va a encantar. Me encanta, y lo que también queremos saber, aparte de cómo huecar y cómo rellenar, es justamente cómo se va a comportar el clima. Profe, yo la semana que viene justo salgo de vacaciones a cambio de la vida, y me quería ir a Encarnación, ¿será que me va a llover, no me va a llover? No, espléndida, espléndida la semana que viene. Y ahí tenemos, mira, todos, todos los productos. Esta papa rellena, profe. Qué buena opción para variar, ¿verdad? Porque nosotros siempre comemos los mismos. Claro, aparte, esto de repente a lo mejor puede ser una guarnición o con una ensalada. Parece papa la huancaína. Y acá tenemos la ensalada alemana, que no tuvimos más tiempo a hacer, pero bueno, en la próxima hacemos una ensalada alemana. Yo la decoré con un poco de manzana verde. Es linda y se come la manzana, profe. Claro, se come la manzana. ¡Vive la vida! ¡Vive la vida!